Mi nombre es Virginia, y vivo pegadita al bosque. Bueno, más o menos. Mi padre es portero, por eso tenemos un apartamento al lado de Central Park. Puede que les resulte penoso que todavía viva con mi padre. Y bueno, tal vez tengan razón. Pero no sé, solo me tiene a mí. Y yo no estoy saliendo con nadie en este momento. Así que da igual. Soy camarera en el restaurante del parque. Pero un día encontraré un socio y abriré mi propio restaurante. Solo necesito un buen hombre, al que le interese la comida. ¿Ves esto? ¿Lo ves? Pues lo han cortado. No lo tendría que arreglar yo, sino un electricista. Pero ¿quién lo arregla? ¿A dónde vas? A trabajar, papá, como todos los días. Ah, cuando vuelvas, sube por la escalera. Por si acaso. ¿Quién anda ahí? No lo tendría que ir. 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 ¡Mátal. Acá, papá. No lo tendría que ir. ¿A dónde vamos, exactamente? A Vintaon, al suroeste de vuestro reino, señor. Los artesanos de allí han hecho un trono para vuestra coronación. ¿Y falta mucho? ¿No podríamos ir de caza o algo así? Todo a su tiempo, señor. Tenemos que hacer una breve visita a la cárcel Monumento a Blancanieves. Odio estas provincias. Me parece tan vulgar la gente. Vuestra madrastra ha vuelto a solicitar la condicional que, por supuesto, rechazaremos. Es una simple visita rutinaria de cortesía. ¡Espero que haces! ¡Apártate! ¡Sois patéticos! Y os hacéis llamar trolls, me avergonzáis. Perdona, papá. Perdona, papá. No volverá a ocurrir. Esta es la última vez que acudo a rescataros. Papá, quítate ya los zapatos mágicos. ¡Puedo soportarlos! ¿Sabes lo que pienso? Pues empiezo a pensar que en este país ya solo quieren gente como yo. Gente que trabaje por una miseria. Con seis oficios. Y que soporte lo que le echen. Pero solo le quedan diez años, quince como mucho. Este país está acabado como democracia. Tengo razón. Como sociedad compasiva, en la que la gente se preocupa por los demás, no queda nada. ¡Muerta! En el microondas tienes las costillas a la barbacoa. Tony, llevo media hora llamando al ascensor. Pensé que lo habías arreglado. Lo hice, señor, pero ha vuelto a variarse. Pues no te quedes ahí parado. Tienes que mirar la caldera. Está volviendo loca la gente. Hay aire en las tuberías. Vacía el circuito y échalo fuera. Sí, señor. Me encargaré de todo cuando arregle el escape en el número nueve. Tony, solo te recordaré esto una vez. Hay mucha gente a la que le gustaría ocupar tu puesto. Mucha gente. Sí, señor. Vaciar el circuito a él me gustaría vaciárselo. Adiós, papá. Adiós. Escucha. No vayas por el parque. ¿Lo prometes? Sí. No llevas abrigo. Vas a coger frío. ¡Oh, que me has hecho para cenar! ¡Alto! Ven aquí. ¡Ay! ¡Ay! Bueno, esto es fantástico No se puede decir que se esfuercen mucho Seguro que no han olvidado nuestra visita, Majestad Hala de máxima seguridad Mira lo que dice de los guardias Que no entren solos ni desarmados Ni sin permiso del alcaide, no podemos entrar ahí Aquí no dejan entrar a nadie Es donde guardan a la reina Esto no me gusta nada Prohibida la comunicación entre prisioneros Vaya majadería Prohibido el contacto físico entre prisioneros Esto es como el tren de la bruja Papá, esto no me gusta nada Nada de comida más allá de aquí No, papá Papá, ¿dónde vas? Seguro que esto es una trampa No, papá Abre la puerta Abre la puerta A todos tus deseos Giles 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 ¡Hola, príncipe! ¡Quiero presentarte a mi hermana! ¡Adiós! ¡Ahora es mío! ¡Ah, el primer golpe es mío! ¡Es mío, el primer golpe! ¡Yo siempre doy el primer golpe! ¡Basta! Estás muy lejos de tu castillo, Wendell Debiste quedarte allí Mi jastro bobalicón ¿Vas a pagar por esto? Al contrario Creo que suplicarás comida a mis pies ¿Sabes qué es esto? Pues verás, es un perro muy especial Un perro mágico Espero que te gusten los perros Ya que vas a ser uno el resto de tu vida Palmos, príncipe Guendel ¿Tú no recibes a la gente a cuatro patas, verdad? ¡Cogedlo! ¡Detenedlo! ¡Traedmelo aquí! ¡Lo cogeremos! ¡Ya veréis cómo no va muy lejos! ¡No podrá escapar! ¡Estamos en una cárcel! Y bien, Alteza ¿Tienes algo que decir a todo esto? ¿Dónde? 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 ¿Dónde está mi rabito? Creo que a cierta edad Te das cuenta de que nunca te va a suceder nada emocionante Y tal vez la vida sea así Mucha gente lleva una vida tranquila No nos salgo de comer No he comido nada desde ayer ¡Sácanos de aquí! ¡Venga! ¡Péganos las llaves! ¡Déjanos salir! ¡Sácame de aquí, por favor! ¡Tú! ¡Ah! ¡Hola! ¿Qué eres tú? ¿Yo? Soy un hombre muy bueno encarcelado por error No me obligues a preguntar de nuevo Soy un... ¡Shh! ¡Mecio lobo! Si te doy la libertad Deberás acceder a servirme sin dudarlo ¡Oh! Desayuno, comida y cena Soy tu lobo Lealtad Es mi apellido He convertido al príncipe en un chucho ¡Oh! Buena idea Tráemelo Antes de que lo hagan los trolls ¡Los trolls! ¡Espera! Primero entrégame Tu voluntad Tengo que poder controlarte Sí ¿Lo entiendes? Sí ¡Seguit el plan de la vida! ¡Seguit el plan de la vida! ¡Ah! 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 ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Paf! ¡Paf! ¿Qué pasa aquí? ¡Paf! 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 Chúpate un elfo ¿Dónde estamos? Caramba Caray Mirad eso de ahí Esto no forma parte de los Nueve Reinos Es un lugar mágico Seguro Mirad cuántas luces Gastarán una tonelada de velas Creo que deberíamos reclamar este reino Eso es Tan sensacional Nos lo quedaremos antes de que lo hagamos Por la presente reclamo esta tierra Y todos sus habitantes En nombre de la nación troll Por tanto a partir de ahora se llamará ¿Cómo lo llamamos? El décimo reino ¡El décimo reino! Dentro de un mes habré aplastado a la casa de Blanca Tendré el castillo de Wendell Tú conseguirás la mitad del reino La mitad del cuarto reino, pero es muy grande ¿Cuál es tu plan? ¿Qué tengo que hacer? Solo dejarme usar a tus hijos hasta que hayan capturado al príncipe Eso es todo Y no contará a nadie lo que has visto ¿Y yo puedo elegir la mitad del reino que quiera? Dios mío, lo he matado ¿Cómo estás? Lo siento ¿Dónde está tu dueño? ¿Por qué no llevas collar? Iremos por aquí No, por ahí no Ese lado no me gusta Yo lo decidí Vámonos de aquí ¡Hola! ¡Hola! Mi cartera Mirad esto Ni siquiera es de pie ¡Qué zapatos tan raros usan en este reino! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Ah! 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 No Virginia Vete ¡Ah! Ya está Ha habido un incidente. ¡Ajá! ¡Mirad eso! Pelos de perro. Piel de ternera. Muy bonita y completamente lieta. Si la encuentran, por favor, devolver a Virginia Lewis, apartamento 2006, número 2, de la calle 81 Estrella. La calle 81. Eso es lo que dice, calle 81. Creo que es por ahí. ¡Aquí estáis! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Carne! Hola. ¿Dónde te habías metido? Te he estado cubriendo. Gracias. ¿Qué te ha pasado? Tienes sangre. He roto la bici, he perdido la cartera y he encontrado novio. ¡Oh! Bienvenido. Le he pillado con la bici, pero creo que no está herido. Por lo menos no sangre. ¿Cómo se llama? No lo sé, no lleva collar. Oh, vamos a ver. A mí me parece un príncipe. Claro que sí. Hola, príncipe. Hola. Hola. Está rico, ¿eh? Debe recordar a qué has venido. A buscar al príncipe. A buscar al príncipe. Pero paz, paz. Un lobo tiene que comer, ¿no? Ay, no puedo trabajar con el estómago vacío. Hola. Aquí huela a perro. No está mal. Trabajo y placer juntos. Tú te quedarás aquí y yo vendré a verte cuando pueda. No debes hacer ruido, si no me despedirán. ¡Shh! Acallar o te dejo fuera. Y el especial es cordero. ¡Cordero! ¡Oh! ¡Cordero lechales, pero joven y jugoso! Y saltando de un modo provocativo por los campos. Saltando arriba y abajo, todo cubierto de lana suave. ¡Ay! ¡Basta! ¡Contrólate! Imagino una pastora que pierde de vista a las ovejas. Probablemente se quedaría dormida. Conozco a las chicas. Bueno, a ella no me la comeré. Mientras haya filetes de vaca o un montón de chuletas de cordero. Con eso me conformo. No soy avaricioso. Y sí que soy avaricioso. No sé por qué he dicho eso. Tengo un apetito muy sano. ¡Por fortuna! ¡Nacido para tragar! ¡Es mi sino! ¡Chupa que un elfo! ¡Fuera! ¡Aparte! ¡Fuera! ¡Gracias! ¡Fuera! ¡Ha llegado nuestro cargaje! Bueno, ya estoy aquí. No, 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 escucha, poco hecho no significa poco cocinado. Cuando digo poco hecho, quiero decir que lo dejes mirar aterrorizado al horno y enseguida me lo traigas. Nada de patatas ni verduras, solo carne. Roja, como el primer rumor de una jovencita. Perdón, no le he oído. Yo tomaré, Margarita, una Coca-Cola Light y dos cervezas, ¿vale? Y mi esposa quiere una limonada y... Perdón, ahora vuelvo. También un doble... Bueno, se ha acabado, te voy a llevar fuera. Peligro. Candy, muy graciosa, ya puedes salir. ¿Y esto lo has escrito tú? Ladra una vez. Vale, ahora dos veces. Bien, así que tomará el especial de cordero y seis vasos de leche templada. Sí. ¡Oh, oh, oh! Casi se me olvida. Estoy buscando a una joven encantadora que ha... encontrado a mi perro. Oh, de modo que es suyo. Oh, no. Se lo diré a Virginia, está ahí atrás. ¿Puedes... comprender todo lo que dijo? ¡Basta ya! ¿Quién está en peligro? ¿Tal vez los dos? Espera, espera un momento. Usted no puede entrar aquí. Me parece que se ha ido a casa. A lo mejor se hizo daño al caerse. ¡Ay, pobrecilla! ¿Por qué no me dices dónde vive para darle las gracias? Verás, no puedo decirte dónde vive. Es que no sé quién eres y... Si puedes decírmelo. Esta es mi parada. Tú vete ya. Vale, te quedarás solo una noche y luego te irás. ¿Me comprendas? Me he vuelto loca. ¿Cómo puedo estar hablando con un perro? Sí, estoy loca. No intentes negarlo. Esa es la señora Graves del piso de al lado. Y su esposo. Y su hijo Eric. ¿Qué les ha pasado? Espérame aquí. ¡Shh! Espera. Voy a ver si papá está bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vacas suaves! ¡Muy bonitas! Mira, mira. Parece que andas en zancos. ¡Hola, muchachita! Estos zapatos están muy, pero que muy mal cuidados. Están agrietados, rayados y descuidados. Tienes unos zapatos muy bonitos y son tan pequeños. En casa tenemos cientos de pares. Así que sabemos de lo que hablamos. ¿Quiénes son ustedes y qué le han hecho a mi padre? Eso lo está durmiendo. Le hemos echado polvo de trolls. Nada más. ¿Polvo de trolls? Yo soy el troll Borly, temido a lo largo y ancho de los nueve reinos. Yo soy el troll Blabework, odiado a lo largo y ancho de los nueve reinos. Y yo soy el troll Blubel, despreciado a lo largo y ancho de los nueve reinos. Responde. ¿Dónde está él? No sé de qué me está hablando. ¿El príncipe Wendel? ¿Quién? ¡El perro! Contaremos hasta tres. Y si no respondes, te convertiremos en un par de zapatos. Uno, yo cortaré los zapatos. Dos, yo daré forma a los zapatos. Tres, yo los coseré. De acuerdo, de acuerdo. Les diré dónde está. Está aquí. No. Está ahí fuera. Llévanos con él. Queremos verlo. ¿Por qué ahora? ¡A mí no me miréis! ¡Los elfos, deja de empujar! ¡Vamos, pasa de una vez! ¿Dónde está? Está escondido. ¿Eh? Detrás de esas puertas. ¡Hala! ¡Hala, hala! ¡Eh! Esa habitación no estaba ahí hace un momento. O sea que eres maga. ¿Eh? ¡Para adentro! Aquí dentro no hay nadie. Sí, está aquí. Voy a hacer funcionar la puerta secreta y les mostraré dónde se esconde. ¡No! ¡Es una trampa! ¡Abre estas puertas! ¡No! ¡Por los elfos! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! Bueno, vámonos. Hay que salir de aquí. Papá está a salvo. Es a ti y a quien buscan. Sea quien sea, fuera de aquí. Buenas noches. Por lo que veo, esta vez los trolls se me han adelantado. No importa. Esta noche, y únicamente esta noche, estoy autorizado a hacerle a usted una oferta única. El final de todos sus problemas financieros y personales. ¡Eh! Un momento. Si da un paso más, llamaré a la policía. Esto es propiedad privada. Según las condiciones de esta póliza, yo puedo ofrecerle a cambio de información sobre el paradero de su hija. O más bien, proporcionarle esto, una lumbia mágica, que una vez tragada le concederá seis gloriosos deseos. ¿Esa es ella? No puede ser ella. ¿Qué quiere decir? ¡Es suculenta! Una maravillosa chica del sueño. ¡Es suculenta! He estado haciendo memoria de otros años. Y me parece que este es el peor conjuro que nos hayan echado en nuestra ajetreada vida. Hemos tenido algunos malos, pero ninguno como este. Me parece que esta chica es una bruja muy poderosa. Yo creo que a lo mejor estamos en su bolsillo. ¿Qué? Creo que nos ha encogido y nos ha metido en una caja de cerillas. En su bolsillo. ¡Eso es ridículo! No sabes lo que dices. Contrólate un poco. ¿Cómo vamos a estar en una caja de cerillas, idiota? ¿Dónde están las cerillas? ¿Qué está haciendo? Seis deseos. Pida por esa boquita. Imagina tener todo lo que haya podido desear. Y a juzgar por lo modesto de su casa, estoy seguro de que le gustaría cambiar muchas cosas. No lo sabe, no lo sabe usted bien. Oiga, salga usted ahora mismo de mi casa, vamos. Bueno, esto será una broma, ¿no? No, no. Es una oferta múltiple de deseos. Seis en concreto. No se puede echar atrás después de pedirlos. No puede pedir cinco y desear otros mil. No, hombre, ¿no le parece un trato justo? ¿Dónde está su encantadora hija? ¿Para qué la quiere? Solo para reclamarle el perrito que se ha encontrado antes. ¿Ah, sí? Además, hay una recompensa que pienso entregarle personalmente. Si no está trabajando, debe estar en casa de mi suegra. Siempre está tratando de poner a Virginia en mi contra. ¿A esa suegra le gustan las flores? El dinero es lo único que le impresiona. La dirección, por favor. Ha sido un placer. Un momento, ¿cuánto tarda esto en hacer efecto? ¡Oh, no tema! Las primeras tres horas son las peores. Todo lo que quiera, ¿eh? Bien. Allá voy. Mi primer deseo es... Me cago en la... Mi primer... Mi primer... ¡Hola! ¿Quién es? Soy yo, abuela. Hola. Por un momento había pensado que era tu madre. Pues siento mucho desilusionarte. ¿Te importaría que pasara la noche aquí? Estoy segura de que volverá algún día. Pero ella entrará... sin avisar. Tú no crees que esté en Aspen, ¿verdad? Siempre le gustó la nieve. Bueno. Creo que habría vuelto ya. Catorce años es mucho tiempo seguido para estar haciendo esquí. No seas cruel, pequeña. ¡Dios mío! ¿Qué es eso? Es un perro que se encontraba perdido. Pues no dejes que se acerque a Roland. Lo más seguro es que tenga pulgas. No lo creo. ¿Tú tienes pulgas? No. ¡Shh! ¡Shh! Gracias. ¿Sabes? Si quieres todavía podría ser algo en Sociedad Virginia. Tengo contactos, ¿lo oyes? La puesta de largo de tu madre en el Carton Ridge fue... como una coronación. A los 19 años podía elegir a cualquier soltero de Nueva York. Y al final, ¿a quién fue a elegir? A papá. A papá. No desperdices tu vida como hizo ella, Virginia. No me gustaría pasar por lo mismo otra vez. Solo eres una camarera. ¿A quién vas a conocer así? ¿Un jefe de cocina soltero? No. Al final no arregló las tuberías como había prometido. Eso ya lo esperaba. Pero esto... Esto... ¿Puedo explicarle todo esto? Empezaré a arreglarlo ahora, señor Murray. No. Lo de lo arreglaré ahora, yo no le vale. Quiero que usted y su hija dejen hoy mismo este apartamento. Queda despedido. ¿Cómo? ¿Despedido? No, por favor, señor Murray. ¡Qué pedazo de idiota! Deseo que usted y toda su familia me laman el culo y sean mis esclavos para siempre. ¿Qué es lo que creo que ha dicho? Oh, amor. ¿Cuánto creéis que durará este conjuro? No puede durar mucho. ¿Cien años? Como máximo. Puede que solo cincuenta. Tendremos que disfrutar al máximo de esta cárcel y recordad que no podemos comernos unos a otros. Desde luego, desde luego. Cumpliremos los cien años y puede que con un poco de suerte solo tengamos que cumplir dos tercios del conjuro y podamos salir antes. ¡Sí, sí! Creo que... Verá, me he confundido. Disculpe, yo buscaba a la abuela de Virginia. ¿Esa soy yo? No es posible. Podría ser su hermana, su madre tal vez, pero su abuela... Es usted una gran belleza. Bueno, todavía no me he puesto maquillaje ni nada. Puedo pasar, he traído flores. Sí, pero ¿quién es usted? Soy el pretendiente de Virginia, su prometido. ¿Prometido? Pero si no me ha dicho que tuviera un prometido. Muy propio de ella, es tan modesta. Muchas chicas presumirían de salir con el heredero de una enorme fortuna, pero Virginia no. Bueno, puede pasar. Yo, si me disculpa, voy a vestirme. Vaya a vestirse. A ver, amo de los deseos. Dame un suministro interminable de cerveza. ¿Dos? ¿Esa es tu visión de una noche apabullante? ¡Bravo! ¡Hey! ¡Murray! 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 Tienes que ver esto. El frigorífico no deja de... ¿Qué es lo que haces? Me parece que no está del todo limpio, amo. ¿Quieres que vuelva a lamer tus zapatos? A ver. Enséñame la lengua. Vale, cinco minutos más. ¿Cómo le va tu madre con esa puerta? ¡Oh! Yo casi he terminado, amo. ¡Date prisa! ¡No, basta, basta! ¡No, no, no! ¡Una vez es suficiente! ¡Ábreme esto! ¡Anda, venga! ¿Qué puedo desear ahora, esclavo? Yo deseo... Deseo que haya algo que limpie este apartamento y yo no tenga que volver a mover un dedo jamás en mi vida. ¡Allá voy! ¡A limpiar! ¡A limpiar! ¡Tengo que recoger el polvo! ¡Tengo que recoger el polvo! ¡A limpiar, a limpiar, a limpiar! ¡Hay polvo por todas partes! ¡A limpiar, a limpiar, a limpiar! ¡Tengo que limpiar, tengo que limpiar! ¡Uy, hay más polvo por aquí! ¡Oh, por aquí también! ¡Ay, soy malísimo! ¿Pero cómo puedo estar haciendo esto? ¡Ya está! Supongo que quedaría mejor rodeada de patatas. ¿Dónde está el ajo? ¿Y el romero? ¿Qué tenemos aquí? ¡Hierbas secas de hace tres años! ¡Paz! Me parece que el horno le queda pequeño. Pero en trozos a lo mejor entra. Aderezar un poco la comida. Aderezar, aderezar sin parar. ¿Qué hago? Debería desatarla. Pobre anciana, terriblemente asustada. Debería desatarla. Pero antes pondré un poco de grasa en el horno. ¿Abuela? ¡Oh, no! ¡Los invitados y el desayuno no están listos! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Abuela? ¡Estoy aquí, querida! ¡Abuela! Estoy aquí, querida. Buenos días. ¿Quieres un poco de café con tostadas? ¿Qué te pasa? ¿Te has resfriado? ¿Abuela? ¡Sorpresa! ¡Bárbaro! ¡Eres fantástica! ¡Tu foto no te hace justicia! ¡Oh, no! ¿Cómo habrá llegado esto aquí? ¡No, no, 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 no! Por cierto, ¿dónde está el perro? Seguro que durmiendo conozco a la realeza. ¡Hueles de maravilla! Ya he captado tu olor otras veces, Virginia. Pero no de cerca. Los perfumes no son para mí, no. Yo respondo mejor a la audacia de una mujer que muestra su propio aroma. Y tú, Virginia, tú hueles como una comida de domingo. No te acerques a mí. Ojos hermosos, dientes hermosos. Hay todo lo que hay que tener y todo bien puesto. Ya no hay duda alguna. Sé que estoy enamorado. Permíteme que te tranquilice. Ahora que te he visto, no podría comerte. No, no saldrás en el menú. Oye, sé que esto te pillará por sorpresa, pero... ¿Por qué no sales conmigo? Empezamos con mal pie. Pero yo asumo toda la culpa. Vamos, dame una oportunidad, por favor. Ay, eres una mujer dinámica. De eso no hay duda. Dios mío. ¡Abuela! Fuera de mi camino, fuera de mi camino. No, 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 no. Vale, 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 vale. Muy bien, muy bien. Gracias, es suficiente. Vale, vete. Gracias, vete a hacer otra cosa. No, eh, eh. Levanta, levanta, levanta. Escucha, ya me has besado tres veces hoy. Déjame besarte otra vez, amo. No. Vete a limpiar algo. Haces el ridículo. Amo. Oh, amo maravilloso, mi esposa. Tiene una sorpresa para ti. Ah, ¿sí? Yo me haré cargo de ella. Tú tráeme una cerveza. Sí, amo. Es un Rolex Oyster de mi esposo, de oro macizo. ¿Seguro que no es una imitación barata? Oh, no, amo. Se lo regalé a mi esposo por su 40 cumpleaños, pero tienes que aceptarlo. Todas nuestras pertenencias son ahora tuyas. Amor, Ray, voy a salir con tu esposa a comprarle ropa interior. Como quieras, amo. Como tú quieras. Amo. Se ha debido quedar a alguien encerrado en el ascensor. Se oyen voces y golpes. Bueno, no sé si lo habrás notado, pero ya no soy el chapuzas que lo arregla todo. Así que, ¿por qué no mueves el culo y lo arreglas tú misma? Oh, enseguida, amo. Nos hará falta algo de dinero. Señor de los diseos, ¿verás un millón de dólares? Sí, soy rico, soy rico, soy rico. ¡Venid con papito! ¿Puedo ayudarle? Oh, eso espero. Estoy muy confuso. Usted debe ser el paciente de Paul. Me dijo que se pasaría a pedir cita. ¿Podrías decirme qué hago aquí? Aprendamos a conocernos un poco antes de afrontar las grandes preguntas, ¿verdad? Sí. Me has convencido. Bueno, ahora le diré una palabra y quiero que usted me diga la primera palabra que le venga a la cabeza. Vale, sí. Empezamos. Casa. Cocinar. Cobarde. Dallina. Boda. Tarta. Muerte. Morcillo. Sexual. Apetito. Amor. Comer algo blando. Perdón. Perdón. He dicho más de una palabra. Vuelvo a empezar. Buenas. No, pero Murray, esto es ridículo. No, basta. Escucha. Quiero que salgan todos de aquí, excepto tu esposa. No sabía que tuvieras tanta familia. ¿Cómo no? Pues ya me suyo. Esto es comestible, ¿no? Podéis iros. Enseguida te hago caso, Murray, pero antes quiero besar un poco a la... Eh, eh, eh. Nada de besos. Basta, basta ya, basta de una vez. Un momento. Dejen paso. Eh, eh, ¿pero qué haces? Basta de una vez, basta. Quieta, quieta, maldita sea. Pero, pero ¿será posible? No, 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 no. ¡Vamos! ¡No puedo pararlo, amo! Gracias, gracias, amo. ¡Que no se abra! ¡Ese intento! ¡Basta, amo! ¡Amo, espera! ¡Vamos! Por favor, vámonos de una vez. ¡No se muevan, quietos! ¡La madre del cordero! ¡Ajente, agente! ¡Se han equivocado, agente! ¿Pero qué pasa aquí? ¡La madre! ¡Abro las piernas! ¡Díganme qué es lo que he hecho! ¡Cállese! Oiga, eso no es mío, agente. Mirad, aquí está el dinero del atraco. Eh, eh, no, 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 no se confundan. Oiga, eso ha aparecido en mi puerta. Yo, yo, yo llevo todo el día en mi piso. Toda esa gente puede confirmarlo, ¿verdad? ¡Sí! ¡Oh, sí! He estado aquí todo el día, tomando una cerveza con mis amigos. Verá, creo que sigue guardándose algo. ¿Qué es lo que en realidad le preocupa? Vale, está bien, está bien. Ay, doctora, he conocido a una chica magnífica que me gusta, de verdad. Pero el problema es... Adelante, dígalo. Dígalo. No estoy seguro de si, 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 si quiero amarla o comérmela. Claro que las culpas de mis padres eran enormes. No podían parar de comer. No hacía más que llegar del colegio y ya estaban, come, come, cómetela. ¿No debería castigarse a sí mismo? Oh, claro que sí, claro que sí. Soy malo, soy malo. He hecho cosas malas. La tira de cosas. Pero no era yo, eso fue cuando era lobo. Oh, doctora, quiero cambiar, quiero ser una buena persona. ¿Acaso no puede el león abrazar al cervatillo? ¿No puede el leopardo quitarse las manchas? Este es el punto exacto donde te encontré, de modo que aquí es donde tenemos que separarnos. ¿Vale? Mira, yo no soy una chica con afán de aventuras, compréndelo. Solo soy una camarera y todo esto no es asunto mío. Quien quiera que sea el que te busque se quedará contigo. No, tengo que irme. Adiós, tengo que irme. Aquí tiene una lista de las touras que le recomiendo encarecidamente. Vale. ¿Por qué no vuelve la semana que viene? Ah, pero usted no lo entiende. No estaré aquí la semana que viene. No me deja gué indimitar por amenaza de suicidio. Eso sí que no. ¡Un te gana! Mon dieu. Si coopera y nos da el nombre del traficante, puede que incluso hablemos bien de usted. Traficante de que yo no tomo drogas. No, claro, pero no recuerdo haber robado el dinero porque estaba bajo la influencia de honguitos mágicos, ¿verdad? ¿Honguitos mágicos? No, yo no tomé. Bueno, me tragué la alubia, pero no... Ya casi he terminado de arreglar el ascensor, amo. ¡Romperemos este conjuro! ¡Hermanos, creedme! Yo te creo. No, yo te creo más. Yo la creo más. Yo la creo más. ¡No, no la creo más! ¡Yo la creo más, señor! ¡Chupá a su nervo! ¡Yo la creo mucho más! ¡Te creo más! ¡Yo la creo mucho más! ¡Mucho más! ¡Yo la creo más! ¡Yo la creo más! ¡Mucho más! ¡Mucho más! Nos movemos. Estamos bajando. ¿Y eso es bueno o malo? Estamos a punto de entrar en el mundo subterráneo. ¡Esto no es el mundo subterráneo, idiota! ¡Este es el sitio por donde entramos! ¡Esto es magia, no os dais cuenta! ¿Cómo ha podido hacer eso? ¡Chópate un alfa! ¿Le pongo este? Muy bien. Aquí viene todo. Creo que lo tengo todo aquí. Otro más. Otro más. Disculpe. Necesito esta lista y todo lo demás que pueda recomendarme. Por favor, señorita. ¡Oh! ¡Oh, muchísimas gracias! Y si mi plan tiene éxito, queda invitada a la boda, señorita. Este es para mí. Este también es para mí. Oigan, oigan, no podríamos llegar a un acuerdo. Para que lo sepan, puedo darles todo lo que quieran. Todo, todo lo que sea. Hablo en serio. Una casa en las Hamptons, barcos, coches, mujeres, todo lo que quieran. No saldrá de esta intentando sobornarnos. No tengo nada que perder. Deseo poder escapar de este coche patrulla ahora mismo. ¡Madre mía! ¡Me fallan los frenos! ¡Cómo casarte con la mujer de tus sueños! ¡Esto es justo lo que andaba buscando! ¡Dios mío, nos la vamos a pegar! ¡Apártense, apártense! ¡No se le ocurra escapar! ¡Alto! ¡Alto ahí! ¡Que no escape! ¡Va armado! ¡Deténgalo! ¡Deténgalo! ¡Deténgalo a ese hombre! ¡Gracias, gracias! ¡Escape! ¡No, espere, todavía no los ha pagado! Mira, no puedo llevarte al lugar de donde viniste, sencillamente porque no sé de dónde viniste. No, escucha, se acabó la historia, ¿vale? Buena suerte. ¡Yo no he hecho nada! ¡Papá! ¡Virginia! ¡Papá! No te vas a creer lo que me ha pasado. No apuestes mucho. ¿Por qué? ¡Pregaos, desplegaos! ¡Vamos! ¡Vamos, rápido, rápido, que se escapan! ¡Vosotros por allí! ¡Venga, seguid ese rastro! ¿Ese es el perro que quiere ese tipo? ¡Pues dáselo! ¡Papá, no creo que sea su perro! Creo que intenta decirme algo. Hablarme, no sé, pero no consigo entender lo que dice. ¿Intenta hablar? Sí, pero no lo entiendo. Está bien, observa esto. Deseo poder entender todo lo que dice este perro ahora. ¿Qué? Corréis un peligro terrible los dos. ¡Vamos! Funciona. ¡Funciona! Si apreciáis vuestra vida, deberéis hacer lo que yo diga. Escucha. ¿Qué? Tenemos que encontrar el camino de vuelta. Está hablando. Está hablando. No puedes oírle. No, papá. Tienes que andar por aquí. ¿Qué? Mirad entre aquellos árboles. Vamos, chicos, hay que encontrarlo cuanto antes. Papá, ¿por qué te persigue la policía? ¿Y por qué vas esposado? Creen que he atracado un banco. ¿Qué? Te lo explicaré luego. ¿Queréis dejar de parlotear y ayudarme a buscar el espejo? Es un espejo, pero puede que no parezca un espejo desde este lado. Tenéis que buscar con mucha atención. Estamos buscando un espejo mágico. No me digas. Por aquí, muchachos. Seguidme, por aquí. Buscad un trozo de bosque que sea diferente. Estoy seguro de que es aquí donde... ¡Mira! No veo. ¿Dónde? ¡Es aquí! ¿Qué? Es muy raro. ¡Mirad! ¡Ahí están! ¡Vamos, al por ellos! ¡Que no escapen! ¡Que no escapen! Si apreciáis vuestra vida, seguidme. ¿Qué? ¿Qué? Vamos. ¿Dónde diablos estamos? No lo sé, pero estoy segura de que no es Central Park. ¡Segidme! Quiere que le sigamos. ¡Dos prisa! ¿Qué le pasa a todo el mundo? Lo mismo que te pasó a ti, amigo. Polvo de trolls. Se le empieza a pasar el efecto. ¿El perro está hablando otra vez? Vamos. Anda, vamos. Vamos. ¿Y qué vamos a hacer cuando tengamos nuestro reino? ¡Ah, yo lo sé! ¡Lo sé! ¡Tendremos sirvientes! ¡Miles de sirvientes que limpien nuestros zapatos! Papá, volvamos a casa. Yo no puedo volver todavía. Central Park está lleno de policías que me buscan. Pero no podemos quedarnos aquí. Esto me huele a trolls. ¡Shh! Dice que le huele a trolls. Y haremos fiestas de calzado donde tendremos que cambiarnos de zapatos seis veces por hora. Quizá a alguien se le ocurre aparecer con los zapatos sucios. Le cosemos la cara y ya está. ¡Qué fácil! Venid por aquí. Seguidme. No, espera. Espera un momento. No pensamos en irte. ¿Dónde estamos? Estamos en el extremo más al sur de mi reino, donde me atacó mi madrastra y me convirtió en perro. Esta es la prisión Monumento a Blancanieves, que guardan los criminales más peligrosos de los nueve reinos. Retrocede un poco. ¿Los nueve qué? ¿Reinos? Soy el príncipe Wendel, nieto de la difunta Blancanieves y futuro rey coronado del cuarto reino. ¿Y quién eres tú? Soy Tori Luis, portero, y creo que ya conoces a mi hija, Virginia. El reino de los trolls. Un bosque de caperucita roja. Espera un momento. Según esto, ¿dónde estamos, en la cenicienta, en la bella durmiente, en un cuento de hadas? Bueno, la edad de oro fue hace casi 200 años, cuando las damas de las que hablas tuvieron su gran momento en la historia. Las cosas han cambiado un poco desde entonces. Lo de comer perdices no resultó tan largo como esperábamos. Todos los gobernantes de los otros reinos asistirán a mi coronación. Algunos tendrán que recorrer grandes distancias. Los reinos son muy grandes. Nadie cruza las fronteras, excepto en ocasiones especiales. ¿Y quién es esa madrastra que te convirtió en perro? Es la mujer viva más peligrosa y diabólica. Acabas de describir a mi suegra. Mira, no podemos pasarnos el día hablando. Tenemos que encontrar la celda de mi madrastra. Por aquí. Virginia, Virginia, tenemos que seguirle. Vamos, vamos. Mira, ahí hay un tazón de perro. Es del perro que tiene mi cuerpo. Es un trazante. ¿Qué hizo esa mujer? Envenenó a mi madre y a mi padre. Y también intentó matarme a mí. Envenenó a sus padres y trató de matarle a él. ¿Te ocurre algo? Me siento un poco rara aquí dentro. ¿Estás bien? Sí, pero voy a esperar fuera un momento. ¿Los troll? Pero no te alejes, quédate al lado de la puerta. ¡Virginia! ¡Virginia! ¡Príncipe! 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 No, no, no tenía miedo, ¿eh? Es que no quiero que la gente me vea como perro, Anthony. Me da mucha, mucha vergüenza. A mí me importa un bledo que seas un perro. ¡Virginia! ¡Virginia! ¿Dónde estarán? No debí confiar en los malditos trolls. Cuidado con lo que dices. Si has salido de tu prisión ha sido gracias a mí. Pues claro, majestad. Y te estaré eternamente agradecida por ello. Pero no puedo seguir aquí. Nadie debe ver al príncipe así. Dí a tus hijos que me traigan el perro cuando regresen. Yo no soy Tulacayo. Soy Relis, el rey troll. Y harás muy bien en no olvidarlo. Desde luego, majestad. Y te recompensaré como mereces, con la mitad del reino de Wendel, como te prometí. ¿Y cuándo será mío? Exactamente. Pronto. Pero ahora debo partir. Ya me he quedado demasiado. ¡Súbre! ¿A dónde vas? No podrás esconderte. Cuando descubran que has escapado, bloquearán todos los caminos. Registrarán todas las casas y carruajes del reino. No todos los carruajes. No deberíamos volver a por el perro. No, no podemos. El polvo de troll se está dejando de hacer efecto. Un momento. ¿Oís eso? ¡Se están despertando! ¡Tenemos que irnos de aquí! Pero la reina se enfadará mucho. Por mí la reina ya se puede ir chupando un elfo. ¡Hemos capturado a la bruja del décimo reino! Vamos a decirse la papá. ¿Y el padre de la bruja? A lo mejor es un mago malo. ¡Pero si está esposado! ¡Un gran idiota! Me gustaría estar allí cuando el alcaido lo encuentre en la celda de la reina. Yo no. ¿Pero qué hacen? Tengo que encontrar... algún tipo de conjuro. Nos hemos pasado durmiendo día y medio. Hemos registrado cada centímetro de esta prisión. Pero la reina no está, señor. He sido el alcaide de esta prisión durante doce años. Y ningún prisionero se me había escapado antes. Un historial muy impresionante. Pase lo que pase, Anthony. No les digas que soy un perro. ¿Por qué no? Habla solo cuando te lo manden. Porque la reina planea algo terrible. Mi reino entero podría estar en peligro. Nadie debe saber que estoy indefenso. A ver... ¿Dónde está la reina? Deseo estar en mi casa. Deseo que Virginia y yo estemos en nuestra casa de Nueva York. ¡Ahora! Pues... parece que no lo estás. No, Anthony. Te tragaste un excremento de dragón. Serás idiota. Ya no se cumplirán más deseos, ¿verdad? Quiero saber cómo escapó la reina. ¡Le digo que no tengo ni idea! ¿Y qué hacías encerrado en la celda que debía ocupar ella? Soy una víctima inocente. Le prometo que en mi vida he tenido problemas con la policía. ¿Y entonces por qué llevas esposas? Porque me buscan por atraco a un banco. Pero no tuve nada que ver con eso. Sigue así, Anthony. Estás dando un gran espectáculo hasta ahora. Miren, yo vengo de otra dimensión. Vengo desde otra dimensión guiado por ese perro. Que es en realidad el príncipe Wendel. Te he dicho que no dijeras eso. El príncipe Wendel. Escucha. Puedo hacerte romper rocas con los dientes durante cien años. Le estoy diciendo la verdad. Ese es el perro de la reina. Le hemos permitido tenerlo en su celda durante tres años. No insultes a mi inteligencia. No lo hago. Le digo que es cien... Bueno, lo demostraré. Ladra una vez si estoy diciendo la verdad. No tengo intención de ladrar, Anthony. Eres un perro muy terco. ¿Lo sabías? Escuchen. Tienen que soltarme. Creo que los trolls han secuestrado a mi hija. ¡Ya basta! Muy pronto te sacaré la verdad. Guardia, ya puedes quitarle las esposas. Dale un uniforme de presidiario y ponlo en... ¡Oh, sí! Ponlo en la 1-0-3 con el enano Acor y el goblin cara de arcilla. ¿El goblin cara de arcilla? No, yo no quiero estar en una celda con el goblin cara de arcilla. ¡No! ¿Dónde está mi hija? ¿Y qué hacemos con el perro de la reina, señor? Pon el horno en marcha. Esta noche le echaré veneno de rata en la cena y lo incineraremos... mañana. ¿Has oído eso? Anthony, ¿has oído eso? Tienes que sacarme de aquí. ¡Es tu deber! Pues sigo pensando que si ella es una gran bruja, su padre también debe ser. ¡Eso ya lo hemos hablado! ¡Siempre estás con lo mismo! ¡Allí! ¡Tienes que poner tus ideas! ¡Súbel al barco! ¡Anda, súbel al barco! ¡Eh, ese es mi barco! ¡Alarlo esto! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí enseguida! ¡Cuidado! ¡Qué manera de saltar! ¡Es que nos quieres hundir! Pues no sería mala idea. Sería un buen pasto de tiburón, ¿eh? ¡Vámonos hoy! ¡Te acabas de dar con el reino! ¡Venga, se va a remar! ¡Y dejaos de tonterías! ¡Rema! 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 La litera del centro. ¡Vámonos hoy! ¡Vámonos hoy! ¡Rema! ¡Responde! ¿Tú por qué estás aquí? Eh, por un atraco con repercusiones graves. Pería un par de personas. Pero así son las cosas. ¿Y tú? Asalto con agravantes. Muchos agravantes. Soy el temido Acorn. ¿Tienes algo de metal? ¿Cuchillos? ¿Tenedores? ¿Purchas de la ropa? Lo siento. Si te llegan a apuñalar, guárdame la navaja, ¿de acuerdo? ¿Cómo no? ¿Te gusta tallar? Bueno, verás, la carne no. Mira lo que estoy haciendo. ¿Ah? Tienes mucho talento. Yo me llamo Cara de Arcilla, el Goblin. ¿Por qué estás aquí por tallar? ¿Quieres ser mi amigo? ¿Qué entraña eso exactamente? ¡Rema! ¿Y qué crees que estoy haciendo? Sigue remando. ¡Estoy remando! Ahí pone que estamos saliendo del cuarto reino. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Es bueno o es malo? Yo qué sé. ¿Entonces para qué dices nada? Chupaos un elfo y seguid remando, que eso es lo que importa. En cualquier momento, el príncipe Wendel llegará para recibir el trono de la coronación en el que nuestros artesanos han trabajado durante dos años incansablemente. No va a venir, ¿verdad? Pues claro que sí. Y no temáis. Tiene que haber una buena razón para su retención. ¡Terribles noticias! Ha habido una fuga en la prisión. La reina ha escapado. ¡La reina! ¡La reina! ¡Bloquead las carreteras! ¡Hay que capturarle o estaremos condenados! ¡Buenas noticias! ¡Buenas noticias! Viene el príncipe Wendel. Gracias a Dios. Él sabrá lo que hay que hacer. ¡Buenas noticias! 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 Anthony, aquí, detrás de la puerta del alcaide ¿Cómo sabías que era yo? Tu suciedad despedió un olor muy personal ¿Qué haces ahí? Estoy fregando el suelo, ¿qué crees tú que hago? ¿Tienes una pastilla de jabón? Sí, ¿por qué? ¿Es que tienes que te lave? No, quiero que te quedes ahí, no te vayas Príncipe Sí, muy bien, de acuerdo Esta es la llave maestra del alcaide Saca un molde en el jabón, volverá en cualquier momento Ya está, toma Una mancha rebelde, señor ¡Venga, vamos! No seas perezosa, que ya estamos llegando ¡Arre! ¡Arre! Mirad, se está despertando Buenos días Ya estamos llegando, brujita Ahora vas a ver lo que es bueno Te va a hacer mucha falta la magia Ya lo creo, no le va a ser fácil escapar No, no, no Menudo viajecito ¡Venga, vamos! Y nos lo queríamos perder Prometemos servir al príncipe Wendel El monarca bueno y valiente del cuarto reino Y tratar de enmendar nuestros malos hábitos Para poder vivir todos felices y comer perdices ¿Qué es esta guarrería? Planta de judías asada ¿Judías asadas? Planta de judías ¡Dios mío! No puedo comer esto Sabe a colchón viejo No es cierto Los colchones viejos tienen sabor a sudor y carne ¿Cuántas veces ponen esto de menú? Tres veces al día Eso es zumo de planta de judías Cuesta un poco acostumbrarse Atender Supongamos que quiero hablar con alguien Que quiero hacerme con algo ¿Me seguís? Por ejemplo Y solo por curiosidad Si necesito un trozo de metal ¿Con quién puedo hablar? ¿Quién es el jefazo por aquí? Si quieres comprar algo Venderlo Prestarlo Debes ver al duende de los dientes ¿A quién? Al dentista de la cárcel ¿Y cómo puedo hablarle? Eso es fácil ¿Ah, sí? Duende de los dientes Solo con cita previa Eso no tiene buena pinta Habrá que sacarlos todos ¿Qué hay que sacarlos todos? Si aún no los ha visto Siéntate Oiga Ven aquí Ya está Eso es ¿Quieres un caramelito? Oiga, si usted es dentista No debería darle caramelos a la gente ¿Y por qué no? Porque pica los dientes Tan bobadas Pero si es cierto Disculpa ¿Quién es aquí en Sacamuelas? ¿Tú o yo? Bueno, yo solo... Bueno, verás ¿Qué va a hacer? Voy a dar las correas ¿Correas? ¿Para qué me pone correas? Son correas para consolar Las caries de los dientes Las causan tres cosas La primera Una mala dieta La segunda No lavarse los dientes Y la tercera Los dientes malos ¿Cómo? Sale, creo que puedo Que puedo yo Déjame echar un vistazo ¿Qué? A ver ¿Ha dolido? Pues vamos a ver ahora No, no, un momento Un momento, no ¡Dientes sueltos! Ya me lo parecía a mí Pero no temas Aquí tengo una bolsa De dientes mágicos ¿De bolsa? ¿Dientes mágicos? ¿Todos ellos? He venido a pedirme ayuda ¿Ayuda? Sí Verá, tengo que hacer Una llave Como esta ¿Cuánto puedes pagar? Ah, oh, oh, oh ¿Ve esto? ¿Esto? Es como un medidor de tiempo Las manecillas dan vueltas Y van marcando la hora Pero es algo muy complicado Aquí los llamamos relojes Ah, pero este es un Rolex De oro macizo Bueno, espero que no sea Una imitación barata No, eso se lo aseguro ¿Pero qué hace? Aquello fue una emboscada Impresionante Justo cuando íbamos a capturar ¡Eh! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡El carruaje del príncipe Wendel! ¡Levantad la barrera! ¡Bienvenido a Magastar! ¡Bienvenido a Magastar! ¡Vamos! ¿Cómo? ¿Quieres decir que atravesó Bintown sin parar? Eso fue el viernes, Lord Canciller Y no se le ha visto desde entonces Los artesanos están furiosos Han amenazado con boicotear la coronación No es propio del príncipe No enviar palabra de su paradero Puede que sean Nervios por la coronación Estoy seguro de que aparecerá pronto Señores, no olvidemos Que la diabólica reina anda suelta ¿Dónde está Wendel? ¿Dónde está en esta hora de necesidad Para su reino? Eso tiene muy mala solución Es terrible Es espantoso Señores Esperemos que todos acabemos Siendo felices Y comiendo perdices Ahora pasemos a lo que importa Hay una escasez de campanillas En todo el reino Por tanto, habrá que hacer Un reajuste de color En el banquete de celebración Se ha despertado ¡Desnúdala! ¡Dios mío! Jovencita Ahora eres prisionera De unos trolls despiadados ¡Despiada! Despiadados Y sin pie ¡Oh! Unos piececitos preciosos Muy bonitos ¿Quién gobierna tu reino? ¿Mi reino? ¿Quién está al cargo? ¡El presidente! Wendel quería formar un ejército En tu reino Para atacarnos ¿Verdad? ¡Verdad! Esta sesión de tortura Puede hacerse muy larga Os diré todo lo que queráis saber Primero torturo yo Y luego hablas tú Así es mejor Tortura apresurada Tortura apresurada Tortura apresurada Ahí llega papá Papá ¿Por qué no te quitas los zapatos? Estos zapatos me hacen muy poderoso Puedo gobernar el mundo Vamos papá Quítatelo ¿Dónde habéis estado? Nos habéis retrasado No te fades papá Bueno ¿Quién es ella? Eh, no es para tanto ¿Qué tal al perro? Olvídate del perro Papá Hemos descubierto otro reino El mítico décimo reino Que siempre se ha creído Que era un mito No digáis bobadas No hay un décimo reino Oh, sí que lo hay Y esta bruja Nos metió en una caja de cerillas ¿Fuisteis capturados Por esta ¿Chica? Es una bruja ¿Y cuántos soldados Matasteis antes de que os capturaran? Sí, sí Ah, ninguno Ninguno sobrevivió ¿Quién quiere ser el primero en ser azotado? Yo Papá, es cierto Mira esto Se llaman los Brothers G La canción dice algo De una altísima fiebre nocturna Que solo ataca a los sábados Todo esto Hay algo más De lo que cuenta la reina Príncipe, ya tengo la llave Genial El alcalde está en la cocina Preparándome otra cena envenenada De prisa Abre ya Abre la puerta Aquí hay uniformes de guardias Puedes ponerte uno Y sacarme de la cárcel Vamos Date prisa Shhh A la llave le pasa algo No gira Debe ser un Parece que te gusta sufrir ¿Cómo? Oh, no, 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 no Usted no lo entiende Yo venía por el pasillo Y he tropezado con algo Me he caído Y he aparecido delante de su puerta Y he encontrado esto ¿La ha perdido? Llevalo abajo Y dadle cincuenta azotes Con vainas de judías ¡Al instante! Oh, no, no, no Eso no es necesario Yo solo debería preguntarle Si tienen la batería aquí Uy, vaya Lo siento mucho, Anthony Escuche, yo no Toma, perrito Toma, perrito Aquí tienes, perrito Esto te ayudará a dormir Profundamente Bailarás para mí Y cuando termines de bailar Me dirás Cómo invadir tu reino Bueno, verá Yo bailo muy mal De verdad En serio Cuando te pongas esto Bailarás Despertadme cuando estén rojos Esconded el carruaje Y preparad una habitación Para el príncipe Sea bienvenida Os echábamos de menos, majestad ¿Quién es esa? Esa era la madrastra Que envenenó a Blancanieves Con la manzana Hace muchos años En otro tiempo Fue la mujer más poderosa De los nueve reinos Y este solo era Uno de sus cinco castillos ¿Y qué es lo que sucedió? Cuando por fin La capturaron Hicieron poner a calentar Un par de zapatillas De hierro En las ascuas Y la obligaron A bailar en la boda De Blancanieves Se fue alejando Por la nieve Arrastrando Sus pies desollados Y llenos de ampollas Hasta un pantano cercano Esa mujer destrozada Fue en otro tiempo La más hermosa De todas Pero conservó Sus espejos mágicos Y buscó Una sucesora Y esa Por supuesto Soy yo Yo terminaré Su trabajo Y destruiré La casa de Blanca Para siempre Y pobre Del imbécil Que osa entonces Enfrentarse a mí